Juegos, saquen la cuenta en casa cuánto faltan, son 13, hoy es 13, al 27 saquen la cuenta. Vamos con María José Lescano, que está junto a Luciana Aymar, la abanderada del deporte argentino en los Juegos. Así es, así es, José Germán. Estoy con la chica del día, recién recibió besos, abrazos, la robaron por el aire a Lucha Aymar. Lucha, te felicito. La sonrisa que tenés en la cara es inexplicable. Bueno, realmente estoy feliz, estoy afónica de los nervios más que todo, pero muy contenta de haber salido elegida para llevar la bandera. La verdad que lo esperé mucho en mi carrera deportiva, es algo que como deportista lo he soñado muchísimo. He admirado mucho lo que le ha tocado llevar la bandera en su momento. Y bueno, hoy me toca a mí, la verdad que no puedo creer en ese lugar, así que realmente estoy feliz. Agradezco a todos, ¿no? Hay mucha gente para agradecer, de mi familia que estuvo siempre, mis amigas, mi novio, a ustedes los periodistas que siempre están ahí bancando a todo el deporte, en especial el hockey. Y bueno, la verdad que a mis compañeras de equipo, a mis entrenadores, la verdad mucha gente pasó por mi vida dándome una mano. Y a todos ellos muchísimas gracias. También a mis compañeros deportistas, ¿no? Que me han elegido para llevar la bandera en este momento. Y la verdad que todos hacemos un esfuerzo enorme, todos somos grandes merecedores de esa bandera. Hoy me toca llevarla a mí y la voy a llevar con mucha honra. Acá las chicas entrenaron más tarde, estaban esperando, guardadas, escuchando la votación. ¿Vos dónde te enteraste? Yo estaba en casa, la verdad que fue un día especial. Había mucho nerviosismo desde que terminamos de entrenar al mediodía con las chicas, que estábamos todas atentas a lo que iba a pasar. Hablábamos de juntarnos, de no juntarnos, pero bueno, algunas entrenaban más temprano, otras más tarde, entonces yo preferí quedarme en casa tranquila. Todas me estaban escribiendo y cuando llegué pensé que no sabían, pero era una jugada de las chicas que estaban haciendo las tontas. Y bueno, la verdad que nada, muy emocionada. Ellas estaban también muy contentas, estaban muy contentas y emocionadas de que me toque representar al país y al hockey. Entonces es una ratificación muy, muy grande. Un sueño que se va a hacer realidad, andás soñando con prepararte para el desfile. Sí, ahora igualmente voy a estar un poquito más en paz, más tranquila. Estuve realmente muy nerviosa todos estos días. En realidad es de el año pasado que se está hablando del tema de la bandera. Y bueno, como dije antes, hay muchos deportistas que se lo merecen. Todos los que estaban de candidatos también podrían estar llevando la bandera. Así que nada, felicitaciones a todos por hacer un esfuerzo enorme por el país, que es lo más importante. El esfuerzo que hacemos todos para Argentina. Y bueno, es un sueño cumplido. La verdad que todavía no me imagino entrar al estadio lleno de gente llevando la bandera. Es como que tampoco me lo quiero imaginar, quiero vivirla en ese momento y disfrutarla en ese momento. Gracias, lucha a disfrutarla. De nada. Chicos. Bueno, Majo, fantástico. Ahora el testimonio buscado, toda la emoción de Luciana Aymar. Y esto demuestra lo que significa, ¿no? Llevar la bandera a Argentina. Estamos hablando de una deportista que ya tiene unos cuantos Juegos Olímpicos, que está en el cierre de su carrera, como ella bien lo ha mencionado. Pero le faltaba una frutillita, más allá del logro deportivo, y que ojalá se pueda dar lo máximo ahora en Londres, esto de ser la bandera, de ser la representante, la que encamine toda la delegación argentina cuando ingresen al estadio olímpico, es todo un síntoma de lo que ella lo valoraba y lo esperaba. Claro que sí, se la ve feliz, estaba ansiosa, esa misma lo contó, era difícil la pelea, todos se merecían los candidatos llevar la bandera, pero finalmente será entonces representante de Joque Femeño sobre esta lucha en mar, estará encabezando el desfile del 27 de julio. Bueno, María José, gracias por este contacto, un abrazo a la distancia. A ustedes. Besos. Ahí estaba Majo, nuestra compañera de esporte, que también va a estar en Londres.